Tengo una tonada para usted Donde yo le pido un gran favor Tengo una tonada para usted Donde yo le pido un gran favor Que nunca me deje en el olvido Y jamás lo hará mi corazón Y como lo cree un buen cuyano Espero no destine a su color Yo soy así, así soy yo Un buen cuyano, gracias a Dios Para cantar, para soñar Tal vez sea poco para subnaudar Tal vez con el tiempo lo sabrá Que usted es un amigo para mí Tal vez con el tiempo lo sabrá Que usted es un amigo para mí Porque siempre encuentro en su cariño Un ejemplo digno de amistad Seguir conociendo un buen hermano Es tanto en esta tierra de igualdad Yo soy así, así soy yo Un buen cuyano, gracias a Dios Para cantar, para soñar Tal vez sea poco para su caudal Panchitos rosales para usted Esta tonadita y esta flor Deje para usted lo que más quiera Y a Doña Chela Y a Doña Chela en el corazón Sigue repartiendo la ternura Que en cuyo como amigo puso Dios Yo soy así, así soy yo Un buen cuyano, gracias a Dios Para cantar, para soñar Tal vez sea poco para su caudal A mi viejo don Gregorio Veste homenaje sincero También a Mateo y llega amigo Que tanto quiero Y el Américo Pereira Vaya preparando un vino Cacho y Rosendo Brizuela ¡Qué criollazos lavallinos! ¡Va la primera! ¡Venga nomás! Allá voy como el Manoca Al decir de un San Juanino Allá voy como el Manoca Al decir de un San Juanino El que nunca toma vino Se le envejece de un San Juanino Se le envejece de un San Juanino Me gusta el vino de un San Juanino Me gusta el vino de yemas En donde descansía mi boca Vino de uvitas paseñas En donde descansía mi boca Vino de uvitas paseñas La segunda para Hilario Farrando Y los hermanos Villegas También Reinaldo Blanchares ¡Venga nomás! El ministro La Chaquiritas Corral de cuero en Amparo El ministro La Chaquiritas Corral de cuero en Amparo Anduvo mi guitarrita Sembrando cuecas con alor Anduvo mi guitarrita Sembrando cuecas con alor Del buen sol y del buen vino Es mi tierra lindo pago Con solo hacer un obrigo Se tiene el cielo ganado Con solo hacer un obrigo Se tiene el cielo ganado Ay, 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 coro corteña Se me hace jago en la copa En donde descansía mi boca Vino de uvitas paseñas En donde descansía mi boca Vino de uvitas paseñas Para los hermanos Pérez del Salvador También el nato cofre ¡Venga nomás! ¡Ven kyka rompita! ¡Ven kyka rompita! ¡Ven kyka rompita! ¡A batch! La segunda para los hermanos Estela El Ricardo y el Chango Busto Venga nomás Adentro Bueno Brindo este pasillo para mi querida madre Dominga Villegas Para mis queridos hijos Luis Alberto, Claudia, mi madre y todos mis hermanos Quisiera ser el aire Que llene el ancho espacio Quisiera ser el muerto Que esparce en suave olor Quisiera ser la nube De nieve y de topación Quisiera tener cántico del dulce trovador Que así mi triste vida pasara lisonjera Cambiando mi dolor Por perdida pasión Y tú mi bien querida Eurita hechicera Quítame la vida Por llorarte el corazón Se alientan tus sabores De efímeros tesoros De efímeros tesoros Jamás amada mía Tu orgullo he desasido Quisiera darte pela Perdida en mi vida Perdida en mi vida Perdida en mi lloro No puedo con mi vida Tus horas embolsar Y así mi triste vida pasara lisonjera Cambiando mi dolor Cambiando mi dolor Por perdida pasión Y tú mi bien querida Eurita hechicera Quítame la vida Por darte el corazón Asómate a la reja Hermosa amada mía Levanta la persiana Y escucha mi canción Es hora del arrugio Que ya comienza el día Y llama el campanario Que anuncia la oración Y así mi triste vida Pasara lisonjera Cambiando mi dolor Por perdida pasión Y tú mi bien querida Eurita hechicera Quítame la vida Por darte el corazón Quítame la vida Por darte el corazón Música 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 Que tiene en tu mirar Que no te puedo olvidar Que en canto tienen tus labios Que yo quisiera besar Que yo quisiera besar Música Te quise y te quiero Y no puedo lograr De tenerte cerca Y no poderte amar Música Cuando me miran tus ojos Me turmo y no sé qué hablar Cuando me miran tus ojos Me turmo y no sé qué hablar Si tu boca se me acerca Si tu boca se me acerca No dejo de suspirar No dejo de suspirar Música Te quise y te quiero Y no puedo lograr De tenerte cerca Y no poderte amar Música Miguel Pérez con el Beto Y al Juan y yo lo nombré Miguel Pérez con el Beto Y al Juan y yo lo nombré Hermanos ofrez que vivan Díganse a ti he dado bien Me he hecho carmona también Música Música Te quise y te quiero Y no puedo lograr De tenerte cerca Y no poderte amar Te quise y te quiero Y no puedo lograr De tenerte cerca Y no poderte amar Música Es hora que no el ranchito Que tenías en la Roma Ya no arrullan las palomas Se ausentaron del dolor Y aquella Susan en flor Ha tan perdido su aroma Música Nunca podrás calmar este dolor Que me dejó Que me dejó tu partida en el alma Entre la verde enredadera Se ocultó Para llorar el requinto Y la guitarra De don Roberto Mujica El trovador Por eso está el ruño Va llorando la tonada Las flores que cultivaron En aquel rancho En aquel rancho Puyano De penas y al mar He chitado Tal vez de tanto dolor Nunca podrán olvidar Las penas que le ha causado Nunca podrás calmar este dolor Que me dejó tu partida en el alma Entre la verde enredadera Se ocultó Para llorar el requinto Y la guitarra De don Roberto Mujica El trovador Por eso te duño Va llorando la tonada Compadre Nilo Esquivel Cuya no de estimación Pedro Barro y su familia Nenos pagos de Asunción Silvia y Nicolás Villegas Les canto de corazón Nunca podrás calmar este dolor Que me dejó tu partida en el alma Entre la verde enredadera Se ocultó Para llorar el requinto Y la guitarra De don Roberto Mujica El trovador Por eso te duño Va llorando la tonada A mi pueblo A mi pueblo la Asunción Con las voces de Laguna San Miguel y San José Les canto de corazón Para primera Venga Loma Luego de aquella bendimia La vi con rumbo al parral Luego de aquella bendimia La vi con rumbo al parral Por el pellejón Por el pellejón del este Con el sexto a calla chal Por el pellejón del este Con el sexto a calla chal Lucía blusas en este Esa mañana otoñal Empapada del rocino Empapada del rocino Por los lluvios del lugar Empapada del rocino Por los lluvios del lugar Chimbera Chimbera veinticinqueña En vuelta de ojos divino Cortada por la cidera Campanilla y racimo Criollita de mis amores Osechera en tu destino La segunda para el Pirincho Herrera Y su familia Y el Alfredito Villegas Venga nomás Música Color al trigo Su pelo De sonrisa angelical Color al trigo Su pelo De sonrisa angelical Dibuja bandos Olluelo En sus padres Cielo igual Dibuja bandos Olluelo En sus padres Cielo igual Corriendo como Como jugando Así las quiero evocar A todas las cosecheras De Mendoza y de San Juan A todas las cosecheras De Mendoza y de San Juan Chimpera Chimpera veinticinqueña Es vuelta de ojos divino Cortada por la cidera Campanillas y racimo Criollita de mis amores Osechera en tu destino Amor Amor Música Para los hermanos Zorias y el Jorge Carrizo y el Miguel Fernández va la primera Venga nomás Para pago de renta voy con mi baño Para pago de renta voy con mi baño 3 de mayo se acerca, fiesta del año 3 de mayo se acerca, fiesta del año Fiesta del año y sirenos puntanos Media promesando, luego cantando Y de noche en las carepas ya estoy prendido Y de noche en las carepas ya estoy prendido Empinando unos tragos muy divertidos Empinando unos tragos muy divertidos Y luego en una cueca mucho me empeño Porque yo soy puntano, creo yo ya engueño Brindo este pasillo con todo cariño para mi esposa Victoria Mis hijas Nidia, Ayelen y Luzmila La señora Mónica Roy, María Rosa Gómez y Isabel Pérez Música A ti hermosa mujer te brindo este cantar Con notas melodiosas que me hacen suspirar Sos vos mujer divina porque pierdo la calma Que ya mi pobre alma no se sabe llorar Música Yo quisiera vivir Que en tu corazón tierno Se quedara prendada Esta humilde canción Y con arrullo suave De tu boca de miel Tú eres blanca rosa Y yo eres rojo otra vez Música 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 Adiós te dije y me fui Te imaginas como iría Te imaginas como iría Al despedirme de ti Al despedirme de ti De sentimiento aquel día De sentimiento aquel día De sentimiento aquel día Adiós mi vida Adiós mi encanto Yo por el quererte Padezco tanto De hacer la desentendida Siendo que ya te amo tanto Ya no me quieres como antes Música Cuando yo te dije adiós Y solita te quedabas Y solita te quedabas Mis ojos vivan contentos Pero el corazón lloraba Pero el corazón lloraba Pero el corazón lloraba Adiós mi vida Adiós mi encanto Yo por el quererte Yo por el quererte Padezco tanto De hacer la desentendida Siendo que ya te amo tanto Ya no me quieres como antes Música Y torciosa con el chicho El cantarle es un orgullo El cantarle es un orgullo Música Y el chiquito jofere Son tres criollazos de Cuyo Son tres criollazos de Cuyo Adiós mi vida Adiós mi encanto Yo por el quererte Yo por el quererte Padezco tanto Te hace la desentendida Siendo que yo te amo tanto Ya no me quieres como antes Música 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 Música